Carla Narváez denunció a través de sus redes sociales que su sueño de pertenecer a la Secretaría de Marina se vio truncado debido al acoso sexual que recibió de un mando de la institución, ya que nadie atendiera su caso. La joven expresó que poco tiempo después de haber ingresado a la Secretaría de Marina en 2020, a cargo del almirante Rafael Ojeda Durán, fue comisionada sin consulta alguna a la Guardia Nacional. Contó que sus años de servicio en esta dependencia habían sido los mejores hasta que un mando comenzó a acosarla sexualmente todos los días durante los meses de febrero y marzo de este año. Relató que entre los esfuerzos que hizo para pertenecer a la Semar, estuvo el quitarse con bisturí un tatuaje que se realizó con su mamá que tenía mucho significado para ambas, ya que no la dejaron entrar con él a pesar de que en todas sus pruebas y exámenes había salido en perfecto estado. Aún así, Carla aceptó las reglas. En entrevista, la joven reveló que fue en noviembre del 2021 cuando la enviaron a Zacatecas, que tuvo contacto con un teniente de fragata al mando de su sección que quiso empezar a hacer amistad con ella, pero poco a poco sus acercamientos se volvieron más fuertes. Carla decidió tomar vacaciones y ausentarse de sus labores, no sin antes realizar un informe, denuncia, explicando a detalle su situación. Contrariamente a lo esperado, solo recibió recomendaciones de que debía ir a prisión militar por ausentarse de sus labores, a cumplir una condena de tres meses a pesar de que justificó su ausencia debidamente. La ex marina denunció que recibía comentarios incómodos y misóginos, y aunque comandantes los escuchaban, no decían ni hacían nada. Aseguró que toleró más acosos de otros elementos. Tras darse de baja, señaló que hasta ahora no le han entregado la hoja de resguardo que ya entregó todo su equipo y descartó regresar alguna de estas corporaciones.